Soy como la cal para la arena Si me esperas nunca llego Dentro de mi, una parte de ti El camino equivocado Sorpresa y desespero Siento amor, siento que muero He llegado al fin Pero todo ha cambiado La vida entera Amando Prefiero ser loco, estar cuerdo En este mundo roto y enfermo Soy como la cal para la arena Un lobo de mar con su luna llena Si ya no lo hace, sé que estoy yo Si me esperas nunca llego Soy como la cal para la arena Cuando no me tengo Cuando no Como la luz de una bengala Todos sus deseos Los sueños sin dueño En sueños quedaron Hasta el invierno y yo Lejos de un lobo de mar con su luna llena Cuando no te tengo Cuando no te... No te tengo 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 Gracias.